La danza inicia más o menos en el año 1919, se realiza en esa época. Los señores que le inician fueron Rosalío González Martínez y sus capitales, que eran don Santiago Martínez, don Nicanor Serví, don Valdomero Camacho y otro Valdomero Camacho. Uno era Valdomero Camacho y el otro era Valdomero Ramírez, el chico, le decían, porque uno estaba más chico que el otro, Rosalío González Martínez, él era como el capitán general, porque cada fila tenía su capitán, eran primero, segundo y tercero, así se lo decían. Y el capitán general era el que lanzaba, era el responsable del mundo. Y pues mi abuelo González Martínez, el que era el tipo, danzaba, él danzaba, no diciendo que tenía que darle a la danza, él danzaba. El primero que tocaba, el paraíso, optaba por tocar violín para darle claridad a las danzas y una tambora, era lo único que tenía, entonces con eso comenzaron. Entonces ya por los 48, cerca de los 50, optaron por hacer un hueco, porque ellos quisieron hacer un hueco, un teponazo y les utilizaban a mezclar esos instrumentos. Comenzan con las dos filas, de hecho los soldados, cuando se comienza la danza, no danzaban. Los soldados representan como si fueran los españoles a los dos, y los indios representan a nuestros antepasados. En este caso como que retomaban la historia de la gratia, o sea la conquista de la gratia. Entonces, a un inicio los soldados no danzaban, ellos llegaban, y hacían un recuadro, en los cuatro puntos cardinales se formaban, y los sirios los iban pelando, y se entrenaban, y al final se corregaban, y batallaban. Así era la danza y así, y así era hasta los cuatro puntos cardinales, que significaban, simbolizaban las batallas de las diferentes frentes. Pues la danza se ha ido de entregarlo, por ejemplo la primera, la primera que deja mi abuelo, es cuando él fallece, en 1954. O sea esa, pues ya sería que se queda la herencia, se le queda mi tío Leonardo. De hecho se han manifestado frases, mi papá me ha platicado que cuando mi abuelo falleció, los llama a los tres, y les dice que no dejen caer la bandera, o sea que no dejen caer la danza. Y pues la siguieron. Entonces cuando a mí me tocó ver cuando mi tío Leonardo fallece, y también nos llama a nosotros, a sus hermanos, y les dice lo mismo. Cuando fallece, los manda a llamar como para recordarles, que no dejen caer, ya tiene casi 25 o 6 años de fallecimiento. Y ya se queda mi papá, se queda al frente del sordo, con los capitales que mencionan, y este, se fallece el 3 de febrero del 98, entonces me dejaba la herencia. Hoy me comencé a los 7 años, de lanzar tía, voy para los 43 años dentro de la danza, entonces ya lo siento. Bueno, fui 50 años. ¿Y todavía danza? No, ahora yo soy el que toco el libro. No. Yo soy el que a veces les pongo los pasos, por ejemplo, algo que creamos o que nos pre-inventamos, eso lo acomodamos, hacemos las cosas y hacemos las cosas. Sí, o sea, la mayoría de las últimas yo las he compuesto. y pues ahorita ya va mi hijo, también él ya comienza a sacar sus pasos, su música, entonces en el resto va otro rato más. ¿Él va a ser el libro? Pues sí, no hay más tiempo ahorita. Supongamos que, por ejemplo, a alguien de la familia no le, pues no quisiera seguir, tratar de decir, la opción serían los capitanes, los primeros capitanes de cada fin, o sea, se quedan ahí con la herencia. Al no querer ninguno de la familia, se quedan los capitanes. ¿Y cómo dicen a los capitanes? A ellos se van ganando, se puede decir que al puesto, en base a las participaciones, en base al cumplimiento, en base a todo eso. ¿La antigüedad? La antigüedad. De esa manera lo van a hacer. Y la gente los reconoce, o sea, los demás no saben, los reconoce, los respetan, pues ya saben que son los que van a hacer. Lo que pasa es que para llegar a un lugar de capitán es un poco pesado, porque es responsabilidad de estar en la mayoría de las participaciones, este, casi no se pueden salir de danzar, porque si es pesado, entonces tiene que tener varias cosas, tiene que tener resistencia, aguante, y cumplimiento. Entonces, es un poco difícil que alguien entre ya a pelearse, puede ser que cueste así deje. Yo siento que se nace, se nace, porque yo tengo varios hermanos y no les gustan, y no participan. Entonces es algo que, en la medida que uno va participando, se va impregnando, le va gustando a uno hacer eso. Lo primero es que alguien tenga ganas de danzar, de aprender a danzar, eso es lo primero. Lo demás, los requisitos es, pues ensayar, aprender bien los bailes, y tener la resistencia que se retire. Coreografías, danzas, tenemos 130 danzas, que a veces en todo el día no las alcanzamos a danzar, todas, y dependiendo de los tiempos, que cuando hay misas, que tenemos que parar, entonces, se va, no más terminamos, pero sí son, son bastantes, por lo menos unas 130 danzas, bailes, música. Este, por ejemplo, los nombres de las piezas, de las danzas antiguas, pues les ponían nombres más, así por ejemplo, el Siete Corrido, el Siete Corrido, el Siete, marcaban los pasos, llegaron los alzantes del Pimitro, este, se murió, se murió un procor, y que dos alzones eran dos alzantes, falleció uno y quedó el otro. A su vez, ponían nombres de ese sitio, ¿no? Y ya en este video, ya les buscamos un poquito más relacionados con el pueblo de la águila, la relación al sol, y a vivir, o sea, un movimiento de agua, y así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!